El Borbón Bribón Hola camaradas, nos enteramos esta semana de que Suiza sospecha que el seudorrey Juan Carlos a través de la fundación panameña Lucum Foundation, presuntamente vinculada al Borbón, cobró 65 millones de euros por rebajar el coste de construcción del AVE Alameca en el año 2008, curiosamente el mismo año en que se creó dicha fundación. También nos enteramos de que Corina y su hijo, según declaraciones de la propia Corina, habrían recibido una donación de Juan Carlos de 65 millones de euros, justo después de que este se rompiese la cadera asesinando elefantes en un safari en Botswana en el año 2012. Un magnífico momento, cuando España estaba al borde del rescate. La pregunta ahora es, ¿a cuánto asciende la presunta fortuna oculta de Juan Carlos si se puede permitir donar 65 millones de euros? Pues bien, ya en 2012, el periódico New York Times estimaba que la fortuna de Juan Carlos ascendería a unos 2.300 millones de euros. Esta estimación la basaban en un promedio de cifras ya publicadas. Si hacemos un cálculo, teniendo en cuenta que la asignación anual a la Casa Real ronda en torno a los 7 u 8 millones de euros, esa fortuna supera con creces la que cabría suponer, teniendo en cuenta dicha asignación, aunque no hubiese gastado nada en los 37 años que, en 2012, llevaban el trono. Y todo esto teniendo en cuenta que supuestamente Juan Carlos llegó al trono con una mano delante y otra detrás. Según declaró Jaime Peña Fiel en el programa Todo es mentira en junio de 2019, la fortuna de Juan Carlos se debe a una comisión que Franco le permitió cobrar por cada barril de petróleo, y que dicha comisión se mantuvo hasta los tiempos de Aznar. Esta información la corroboraban las declaraciones de Roberto Centeno, ex consejero delegado de Cepsa. Según él, eran uno o dos dólares por barril. Teniendo en cuenta que un petrolero de unas 200.000 toneladas puede llevar entre 1.400.000 y 1.600.000 barriles de crudo, hagan sus cuentas. Por otra parte, la periodista de investigación Rebeca Quintans escribía que la fortuna de Juancar sale de sacar rentabilidad a todo lo que hacía a través de mordidas. Cuando firmaba contratos en el extranjero, exigía su comisión. Asimismo, informa que Juancar cobraba hasta por la ropa que vestía, que las marcas con las que posaba en las revistas le pagaban comisiones. Según Emilia Landaluce, periodista de El Mundo, Franco le dejó en herencia unos 2 millones de euros actualizados. Y según publicó la periodista Ana María Ortiz en el suplemento Crónica, Juan de Borbón, su padre, le dejó en herencia unos 10 millones de euros actualizados. Realmente dos cantidades que, para empezar y según mi punto de vista, se quedan bastante cortas. Teniendo en cuenta que Franco expolió y se quedó con propiedades, capital y obras de arte de miles de republicanos. Y que Juan de Borbón había heredado una gran fortuna de su padre, que, para no ser menos, tenía en cuentas en bancos suizos. Fortuna que incrementó con el gran número de regalos y donaciones que le hicieron sus cortesanos. En cualquier caso, son una minucia en el conjunto de la fortuna que se le atribuye a Juancar. En conclusión, parece que el seudorrey emérito es supuestamente milmillonario y que su fortuna no es precisamente fruto de su trabajo, o al menos no de su trabajo como rey. Pero esto nunca lo sabremos, debido a la opacidad de sus cuentas y patrimonio. Así que si quieres que Hacienda no te pida información sobre tus ingresos, que los bancos no te controlen sin necesidad de meter tu dinero debajo de la almohada y encima que el PSOE rechace cualquier comisión de investigación, ¡métete a rey! Ah, no, perdonad, que ese es un título que te tiene que regalar un dictador, por la gracia de Dios. De modo que ya sabéis de dónde sacó el nombre Juancar para el equipo de vela y sus yates. Y es que yo, Papá Nama, amo el dinero y la comisión. Papá Nama, soy campechano, soy cazador. Pero ante todo un gran bribor.